¡Ay, qué triste Navidad! Voy a pasar sin ti, solito aquí en mi hogar, y tú lejos de mí. ¡Ay, qué triste Navidad! ¿Dónde estará mi amor esta noche de paz de nuestro redentor? ¡Qué triste se ve mi arbolito! El lleno que cuelga son lágrimas tristes. Y lloramos porque tú te fuiste, y juntos lloramos nuestra soledad. Después de tantas Navidades, vivir juntos y ahora, ¿por qué? Porque Dios te llevó. ¡Ay, qué triste Navidad! Voy a pasar sin ti, solito aquí en mi hogar, y tú lejos de mí. ¡Qué triste se ve mi arbolito! El lleno que cuelga son lágrimas tristes. Y lloramos porque tú te fuiste, y juntos lloramos nuestra soledad. ¡Ay, qué triste Navidad! ¡Ay, qué triste Navidad! Las reganlas son lágrimas dans losих núcleos. ¡S sortie de carne,arsa 주 집, o quince, se reunirte una separación dulzima,